Y ahora si estamos con los Villa Corta, un aplauso Epa, epa papi ¿Cómo están? Muy bien, contentos, este, recién llegadito Ayer estuvimos en la ciudad de Chimbote Ah, mira tú En la plaza de armas, en un evento En un espectacular Y estamos acá ¿Esto es nylon? Ay, me muero, a ver, ven pa' acá Estoy bien flaco, tienes que echarle más papa al calijo Sí, este es pechito, ya no como el papa Pero, ¿cómo va? Pero, ¿esto te queda grande? Ah, ahí está Está flaco, ¿qué te está haciendo la Nelly? No, está que me, está que me atropea Ya te atropea ¿Ah? No, no, no Te castiga, dice, te castiga No, para nada ¿Cómo te estás cortando tú, ah? Bien, bien Pero, ¿por qué pones esa cara? ¿Qué pones esa cara? No te pones nervioso No, para nada ¿Es verdad que dicen que hay por ahí unas imágenes tuyas con una muchacha? No, para nada ¿Ah? Para nada Yo estoy seguro de lo que he dado diariamente ¿Diariamente? ¿Sí? Claro ¿Qué día súbiles o fines de semana también te acuerdas? No, pues todos los días, todos los días Tengo memoria para todo Pero mira, mira cómo son los hombres, ¿verdad? Se ponen esto y ya empiezan a pasear así Bueno, ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ok, qué bueno Cuéntame una cosa que nos van a presentar Guapa ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué malcriadota! Bueno, antes de presentar el musical yo quiero enviar un saludo muy cariñoso a la madre de nuestro manager Para la señora Fresa León Y decirle a todos en Perú que el Mochica de Trujillo pronto aquí en Lima Restauramos chicas de Trujillo aquí en Lima Que pronto estaremos hablando la fecha de inauguración y será con la Vía Corta Bueno, estamos haciendo también nuestro videoclip Mentiras No ¿Y quién es el protagonista? Cuéntalos ¿Quién es el protagonista? Una de la protagonista de Torita Sí, pero cuéntame ¿Torito ruedoso? Así está, está bien, muchacha Vamos a presentar el musical ¿Está bien? Ok Dos locos, los Vía Corta Un aplauso Siente la diferencia ¡No, Vía Corta! Y el tiempo no he logrado que te olvide He borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo a la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no puedo seguir así Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tíos! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tíos! El tiempo no he logrado que te olvide He borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo a la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tíos! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tíos! ¡Estando con otros y un amándonos! ¡Somos tíos! ¡Magrimosa! ¡Nubia corta! ¡Lubia corta! Un aplauso, gracias Hasta mañana, chao, hasta mañana Chao, hasta mañana, chao